Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues ya una realidad, vivir de amor, ¿no? Una telenovela, comentaba con tus compañeros que antes del estreno ya suena mucho, ya la gente ya la quiere ver. Ya, ya, ya. Estamos anunciados en toda la Ciudad de México, en todos los espectaculares, todos los camiones, en los puentes. Muy contentos, como bien viste, el tráiler es una historia que envuelve muchos universos. La gente se va a sentir muy identificada. Y bueno, yo estoy aquí de regreso en Televisa, en las novelas, con esta gran producción, agradecido con Salvador Mejía por regalarme y por darme la oportunidad de poder interpretar a este villano que se llama Bruno Fonseca, que va a dar mucho de qué hablar. Estoy ahí de la mano todo el tiempo con Joshua Gutiérrez, con Gabriel Spanik, con Crisia Preciado, con Juan Diego Covarrubias, con Mariluz Bermúdez. ¿Qué te puedo decir? Con Emanuel, con Kimberly. Es un gran elenco y pues muy contento. Te comentas, es muy cierto, ahorita vimos el tráiler y ya nos dejó picados ya con ganas de que ya empiece. Sí, así estoy yo desde que empecé a leer todo, imagínate. Ya me urge que sea el lunes. Me comentaba también Emanuel que Gala es una villana muy aferrada. ¿Tu caso será así? Mira, yo digo que esta historia diferente de muchos melodramas que hemos estado acostumbrados a ver, es un melodrama sin perder ese, y sin saber que estamos actuando ese género, el melodrama. Pero es un melodrama en donde tiene personajes muy humanos. Y es el caso, mi caso, el caso de Joshua y el caso de Gala Montes. Yo diría que es una prota antagonista, porque la gente la va a entender, va a decir, por ahí viene su resentimiento, su envidia y no la va a juzgar, no la va a juzgar. Sí, porque de repente hay historias donde los villanos son villanos por no más. Nada más. Nacieron villanos. Y acá tienen un porqué. Así es. Oye, ¿y con tu personaje hay algo con lo que identifiques? Y si sí, ¿qué sería? Pues yo creo que sí. Fíjate que Bruno se sabe, se sabe muy bien y sabe conseguir lo que él siempre quiere. Creo que yo también me sé. Entonces, cuando quiero algo, sé por dónde. Oye, ¿y algún reto, algo que hayas tenido que aprender a hacer para tu personaje? Pues yo creo que no reírnos, porque cuando estamos en el set hay una energía tan linda que todos estamos contagiados de esa risa y de esa buena onda. Y también lo que es una realidad, ahorita que veíamos a todo el elenco junto, es que hace mucho no veíamos un elenco tan grande y con tan buenos actores. Sí, tan grande, abarcando muchos universos, ¿no? De gente con experiencia como René Strickler, Eugenia Cauduro, Gabriel Spanik, Don Eric del Castillo, gente que ya tiene ahí sus pininos como Manuel Palomares, Kimberly, Joshua, yo, Marco León, Bárbara Islas y la gente nueva, ¿no? La gente, los jóvenes que se vienen las caras nuevas, Leo Casta, Patricio José, no sé, es un gran elenco que envuelve muchos universos y muchos artistas. Y la última pregunta, pues, ¿cómo le haces ahora? Estás en teatro, en Afterglow y acá grabando, ¿cómo divides tus tiempos? Pues, con mucho amor al arte, yo creo que es eso, amor al arte. Así es, pues, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, estés bien.